You clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think out of me? No. I am the one who not. Yeah. Yeah, yeah. Dímelo Dante. Sound League. Yeah. I ain't got to fuck. Dímelo Dante. Cerrante, cerrante, cerrante. Hey, wey. No ley. Andamos todos locos del brain. Ni yo. Replay. Ando por la vía one way. Yo no quiero brujas. No, hey. Tele para afuera, no. Usted no me interesa, no. Tú eres un huele de bicho. Hey, wey. No ley. Andamos todos locos del brain. Nigga. Replay. Ando por la vía one way. Yo no quiero brujas. Tele para afuera, no. Usted no me interesa, no. Tú eres un huele de bicho, no. Yo también te demuestro como que se le puede calar una pista Donde como todo vivo mi sueño de ser cantante y pegar como artista Pero no solamente detenerlo todo, sino mismo hay que comprarle una quinta Seguir pa'lante en el camino pa' tener lo mío con tremenda pinta Si no pintas na', es mejor que te vayas a otro plano pa' hablar bobada Que aquí se trabaja en plan busca la lana, así que cuando me hables no vengas con drama Quien me conoce sabe que lucho por lo mío, que no ando pendiente de nada Simplemente en busca de mi sueño y pendiente de quien me lo quiere cagar la entrada Pero saben que no hay nada, como quieran los de tono Siempre andamos en la jugada, le ganamos en cualquier modo Chores corto y jersey largo, flow a los capi con loro Si su hembrita me llama, le sale a la eremoño Mejor sube el tono pa' que vean como es que las perfecciono Ya mis tonos no suenan de todo monótono cuando las grabo en el micrófono No les hago el coro, los que tienen complejos de artillos se creen monos Ellos saben, no les colaboro, la estamos rompiendo en cualquier modo La crítica no las ignoro, tome en cuenta y lo coordino todo Con pensarlo ya ni me interesa, me río de todos estos bobos Si no piensas que es pieza por pieza, como se construye lo que innovo Pon las cartas todas en la mesa, que en la guerra nos morimos todos Hey wey, no ley, andamos todos locos del brain Ni yo, replay, ando por la vía one way Yo no quiero brujas no, hey, tele para afuera no Usted no me interesa no, hey, tú eres un huele bicho no Hey wey, no ley, andamos todos locos del brain Ni yo, replay, ando por la vía one way Yo no quiero brujas no, hey, tele para afuera no Usted no me interesa no, hey, tú eres un huele bicho no Yeah, 2020, Soundplay, dímelo Dante, dímelo Besa